Buenas noches. Representantes del liderazgo político del país expresan, en palabras, preocupación por el crimen organizado y piden frenar este fenómeno. Pienso que, además de preocuparse, la élite política debería ocuparse de un desestabilizador social como ese. Y ocuparse implica que las organizaciones políticas acepten, especialmente las mayoritarias, que han abierto sus puertas a los delincuentes de cuello blanco. Tienen que hacer un mea culpa y admitir que el ansia de poder y la necesidad de dominar a cualquier costo hicieron que el dinero sucio circulara en su seno. Hay que ser muy ingenuos, suponer que todos somos tontos, para admitir la insinuación de que los partidos políticos son sorprendidos en su buena fe por lavadores y narcotraficantes. Todas las organizaciones políticas conocen a sus aspirantes a puestos selectivos y no es verdad que ponen candidaturas en las manos de cualquiera sin una mínima diligencia. Entonces, en lugar de lanzar proclamas con falsas heroicidades, lo prudente es meter en la agenda la reforma política y que desde ya las instituciones partidarias sean sujetos obligados, sancionables en la ley de lavado de activos. Podremos decir a ciencia cierta que estamos limpiando el país del crimen organizado cuando se haga una reforma al sistema político y una profunda profilaxis en los partidos. La crisis que representa el avance del crimen organizado no se resolverá con negaciones absurdas, sino tomando decisiones. Y una decisión ineludible es limpiar primero a los partidos políticos. Hasta la próxima.